¿Qué hay amigos de Tlayoyo TV? Miren, estamos creando contenido en la feria de Atempan. Y en la caminata nos encontramos un lugar bien vintage, muy bonito y agradable. La Gloria Café. En el mero centro de Atempan, donde el café es una delicia, pues es artesanal de Mazatepec. Aquí no solo hay café, también encontrarás unas ricas michas que te recomendamos probar. Las mesas son re lindas, un lugar muy astéric, con detalles en todos los rinconcitos del spot. De hecho, hay una placita dentro del café, donde podrás encontrar variedad de curiosidades. Aquí la vibra está muy bonita. Mariel y Mariana nos platicaron de este muro que es una galería de sus mascotas que han formado parte de sus vidas. Nos encantó ver a Güero y Chepina, perritos de la calle, que aquí son bien recibidos. Así que si también tú quieres traer a tu mascota, es bienvenido. Y si te late trabajar más relax, no te preocupes. Aquí tienen wifi gratis. No olvides preguntar por el postre del día. Ah, y los precios son re accesibles. Si te tomas una selfie aquí, etiquétanos la Gloria Café y Tlayoyotero.